...el falso cosmiatra que mató a un joven estilista tras inyectarle aceite para avión en los glúteos. Carlos Rengifo es una nueva víctima de la larga lista de personas que perdieron la vida por buscar la apariencia perfecta. Bueno, siempre lo creo que como un hijo cariñoso, bien amable conmigo. Yo a mi hijo le aceptaba en todo lo que él hacía. Yo nunca estaba en contra de él para nada. Bueno, estos son los lamentos de una madre que acaba de perder a su hijo. Elvira del Águila siempre se sintió orgullosa de Carlos, o Tairo como se hacía llamar cuando se vestía de mujer. Su figura era envidiada por muchos y el cuidado de ella fue el motivo de su muerte. Esto fue su segundo retoque. Sí, porque su primer retoque la hizo él mismo. El domingo por la noche, Carlos Rengifo se puso en manos de una cosmiatra conocida como Marcina. Y perdió la vida debido a que la aplicación de la sustancia conocida como aceite de avión en los glúteos le provocó un edema pulmonar. Sin duda, esta no es la primera víctima que una familia llora debido a un mal procedimiento estético. En promedio este tipo de cirugías pueden ir desde 4.000, 5.000 soles hacia adelante, que pueden llegar hasta los 4.000 dólares, 5.000 dólares. Y frente a una inyección de silicona que de repente puede estar alrededor de 800 soles, 1.000 soles, que es más o menos lo que comúnmente están cobrando. El caso de Maruja Flores Arana es el ejemplo claro de que los malos procedimientos estéticos se dan en todos los estratos sociales. Ella se puso en manos de Ricardo Curicampos, capitán de la policía y médico cirujano, sin saber que este ya había sido acusado de la muerte de una ciudadana colombiana. Luego del fallecimiento de Maruja, la clínica fue clausurada. De la misma forma, clausuraron el Centro Estético Innova de Fernando Ramírez Gómez, quien se hacía pasar como cirujano y era anestesiólogo. A él lo acusan de la muerte de Carmen Moscoso, pues ella falleció cuando le practicaban una lipoescultura y un implante de busto. Ella llegó a Galima para que yo la acompañe, porque ella decía que esta clínica era buena, que la habían recomendado acá, y de frente me trajo acá. Someterse a una cirugía estética no es cosa de juego, es más de un factor el que debemos tener en cuenta. Debería al cirujano un poco de información sobre el tipo de sustancia que les va a colocar, de tal manera que ellos también en forma autovidata puedan rebuscar, revisar a través, ya tienen libros o en internet, qué tipo de sustancia le están colocando y cuáles son los riesgos que les puede traer en el futuro. Piénselo dos veces antes de exponer su vida en afán de mejorar su apariencia. Siete de la mañana con cuatro minutos. Ayer en 90 Matinal presentamos el caso de Paola Ayala.